Queridos hermanos y hermanas, ¿te das cuenta? Terminamos mes, 30 de junio. El sexto mes ya va feneciendo. ¿Cómo hemos vivido estos seis meses? ¿Cómo hemos vivido este primer semestre del año? Hemos crecido humana y espiritualmente. ¿Cómo hemos crecido en nuestra alegría de estar en el Señor, de estar en este mundo? Recibamos, pues, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su ciudad. Inmediatamente le llevaron a un paralítico postrado sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, algunos de los escribas dijeron entre ellos, Este, blasfema. Pero Jesús, a notar lo que pensaban, dijo, ¿Por qué piensan cosas malas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, Levántate y camina? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este bello Evangelio nos presenta dos actitudes de Jesús que son prácticamente como una misma sinfonía de principio a fin en el Evangelio. Sanar y perdonar. Perdonar y sanar. En algunas de las páginas del Evangelio, figura como Jesús sana. Y luego invita para que se siga el camino del bien. Pero en este Jesús primero perdona y después sana. Una gran lección. Porque es que para nosotros es difícil llegar a sanarnos si no nos perdonamos. No es posible sanar heridas, heridas físicas, heridas a veces sentimentales. Morales, emocionales, si no perdonamos primero. Y si no somos perdonados por el Señor. ¿Cuántas veces la sonrisa no aflora? Porque hay algo que en el fondo me amarga la vida. Que es como una hiel que produce algo amargo y no me deja ser feliz. Pues necesito el perdón de Jesús. Por eso se ha dicho que hay una frase que trae tanta alegría al mundo y a los corazones. Esa frase es, yo te absuelvo de tus pecados. Frase luminosa que brota de Jesús amoroso, que brota de Jesús presencia viva, de realidad y de verdad. Por eso entonces, amemos de verdad. Estemos siempre en una disponibilidad abierta. Dejémonos perdonar como Jesús y así ser sanados. Por eso el mundo necesita hoy continuadores de Jesús que perdonemos y sanemos. El Papa Francisco ha sacado una figura de gran parte de lo que es el mundo. Ha dicho que la iglesia es como una tienda plantada en el mundo. Una tienda de campaña para atender heridos. Para atender heridos, sobre todo del corazón y de la vida, la iglesia debe ser un sitio de sanación. Y como tú y yo somos iglesia, debemos dar sanación. Tratemos de no herir a nadie. Ni con palabras, ni con gestos. No causemos heridas. Llevemos siempre el perdón, la reconciliación. Tratemos de ser canales eficaces de paz. Que la iglesia sea pues como esa tienda de campaña plantada en el centro del mundo, en los rincones del mundo, porque allí se encuentra perdón y sanación. Porque allí se sale restablecido. Señor, que la oración me lleve siempre a reconocer en ti aquel que perdona y sana. Y que hoy me llevas por el mundo de tu mano en alegría y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.